No, 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 no. Me niego rotundamente. No, no y no. Pero William, ¿cómo puedes decir eso? Una cosa es que usted haya decidido estos cuatro años cuánto instructor se le antojó ponerme, decirme que debo permanecer en esta casa todo este tiempo, pero eso no le da ningún derecho de venir a aceptar por mí un compromiso con una mujer que no conozco. No me interesa. Expresa un rubio furibundo dando un manotazo sobre el escritorio mientras que Elroyd estruja el pañuelo entre sus manos. William, me ofende que hables de esa manera. Sabes perfectamente que todo eso lo hago pensando en tu bien, para cuidar de ti y tal como lo habría hecho tu hermana de estar con vida. Mi hermana nunca habría aceptado un compromiso arreglado para mí. ¿Por quién me toma, tía? Cuidado con el tono que utilizas conmigo, William. Ya está bien de tanta tontería. Tanta altanería. He dicho que te casarás con la hija de los Estward y no hay nada más que hablar. Se equivoca. ¿Cómo dices? Ante esa enfrenta tan abierta, por parte del joven la mujer estaba sintiendo como el dolor ardía en sus mejillas. Albert estaba dejado de ser un jovencillo el cual podía manejar como le pareciera. Estaba por cumplir los 18 años y tanta preocupación. Una preparación que estaba recibiendo sin duda su mente prodigiosa estaba hablando con la madurez prematura a la que había sido sometido. Una ceja izquierda, tiritada del coraje, tienta. Ve como el rubio se acerca a la puerta del despacho. Cuando Albert asoma su cabeza por la puerta y encuentra a un George preocupado por los gritos que se habían estado escuchando desde hace ratos en el despacho, el joven le hace una señal para que entre tras él, para poder terminar de exponer lo que sea. La mujer sigue sin entender muy bien lo que está pasando. Entonces, con un ánimo más sereno, su sobrino empieza a explicar. Puede que como el heredero de los Andres existan cadenas que atenuís manos, tía, pero no puede atar mi corazón. Ese es mío. No es necesario que vuelva a expresar mi opinión de mi desacuerdo con ese compromiso por lo que he decidido marcharme. ¿Qué estás diciendo? Así como lo oye, tía, no hay gran diferencia de permanecer encerrado en esta casa que caminar como un don nadie en la ciudad. No veo necesario permanecer en la casa y he decidido comenzar una nueva vida de cero. Como dices, la mujer abre sus ojos en su totalidad. El corazón late intenso al oír que el único heredero de la familia estaba renunciando. Siente que está al punto del... síncope. Hasta que yo no tenga la edad que se requiere para poder hacer mi presentación en sociedad, me mantendré alejado de todo. De esta casa, de las comodidades, viviré solo en el campo. Jo. Me da algo, William. Tú quieres matarme de un disgusto. No es un disgusto, tía. Prefiero estar aquí, encerrado. Yo lo prefiero a estar encerrado discutiendo con usted porque desea hacer planes con mi vida. Es mía y eso no se lo concedo a nadie más. George se quedará al frente con los negocios y será el único que mantendrá contacto directo con mi persona. Por si es necesario que yo deba tomar alguna decisión de suma importancia en estos. Pero, William, esto es inaudito. ¿Cómo se te ocurre? Basta, tía. El joven levanta la mano para indicarle silencio. Está decidido. No se preocupe que ya estoy grande para enfrentarme a un amanecer por mi propia cuenta. George. Luego acordaremos la forma en que mantendremos el contacto. Quiero que, por favor, cuides de la tía en los negocios. Dijo esto último el caballero mientras se salía del despacho. El administrador solo hizo un asentimiento de cabeza mientras que él se iba a buscar cuatro cosas que considerase necesarias para ser un bohemio errante. El rey estaba que despotricaba hasta los poros por semejante situación. ¡Ay, Dios mío! Incluso amenazaba que se daría cuenta cuán duro es el mundo y se volvería corriendo desesperado a casa a su regazo. Nada más que llegue ese Albert y yo le tendré su sopita caliente. Sin vergüenza. Quieras o no, él va a tener que venir aquí a esta casa. De rodillas. Y si no lo hace, lo obligaré cuando los guardias del bosque lo humillen y lo maltraten. Pero William, mi William de volver, debe volver. ¿Quieras o no? Se dijo a sí misma. Y así lo intentó por varios meses mientras que el joven se dedicaba a dar vueltas por las tierras, miraba de lejos a los Ligan. Incluso cuando su tía hace como estrategia para intentarlo a volver luego con sus primos Estiriarchi, incluso su adorado sobrino Anthony. Pero nada de eso surtió efecto. Pese a las precariedades que se enfrentaba, encontraba sumo placer en ayudar a los animales. Que los guardias atacaban contra él con fusiles, le era un juego porque la luz del sol tenue acariciaba su rostro y en un camino nuevo intrigante se abre ante él. Y lo habría seguido, de no ser porque esa tarde, mientras pescaba, se encontró con una extraña sirena. Estaba cerca de la cascada cuando vio caer el bote y, al rescatar a la persona, se sorprendió muchísimo. Pero si es Candy. La acomoda cerca del fuego e intenta secar. La joven se remueve y empieza a recobrar el conocimiento. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Estás mejor? Se quedó sin habla. No pudo ni gritar siquiera. Oh, no te desmayes, por favor. Con todo lo que me costó sacarte del agua, es que soy tan horrible. No, no, lo siento, es que pensé que era un oso. Ambos ríen por la ocurrencia de la joven. Le ofrece un poco de comida para ayudarle a entrar en calor y entonces, que en su corazón siente que ella es capaz de acariciarle la mejilla con una de sus sonrisas además. También siente que, de una manera u otra, sea por el encuentro o por el hechizo de la luna o las estrellas, pero su camino siempre está ligado al de esa joven. Y no importa si es fácil, ligero, angosto u oscuro, lo había decidido, sería su ángel. Candy, siempre que tengas problemas y quieras verme, mando un mensaje en una botella y deja flotar cuando sople viento surro, siempre me llegará. Gracias, Albert. Adiós. Te dejo con tus amigos. Se aleja de Guilla, pero... Pero no de ese camino, que la mantiene a su vera. Desde ese entonces, Albert protege de Candy su pequeña picosa.